En el periférico de la 7 Sur, con un señor que se quiere manifestar por el constante retraso de los camiones que se han puesto hoy en día por parte del gobierno. Díganos, ¿cuál es su pesar, señor? Mire, yo la verdad no estoy en contra del servicio, simple y sencillamente que sea lo suficiente para nosotros los trabajadores. Tengo una hora esperando subirme a un autobús y no lo he podido hacer. No estoy en contra tampoco de un mal servicio que dan los taxistas, ni los otros servicios que nos dan. ¿Por qué? Porque nos aumentan el pasaje por la necesidad que tenemos. Yo estoy a favor del gobierno, siempre y cuando el gobierno haga las cosas como debe de ser. Yo fui chofer de las rutas de San Ramón, nunca me manifesté en contra, porque sabía lo que estábamos pasando ahí por parte de los concesionarios. Siempre nos vieron, nunca nos dieron una prestación, siempre nos vieron como algo económico. Hoy apoyo la ruta, pero siempre y cuando se dé un servicio adecuado como nos los merecemos los poblanos. No pedimos otra cosa, no podemos estar así llegando una hora tarde a nuestros empleos. Tengo una hora esperando un servicio. A mí se me hace injusto. Muy bien. Para El Sol de Puebla reportó Javier Pérez.